Hola, amigos, les habla, soy María Grisela Guerra, estamos en lo que es el Instituto Tecnológico de Matamoros, una de las sedes de lo que es la vacunación anti-COVID. Aquí, como se podrá ver, lo que están haciendo es colocando y para orientar a la ciudadanía sobre qué letras del abecedario les toca hoy venir a vacunar. Esta sede, contrariamente a otros días, luce así, como usted está viendo, con muy poca fila en cuestión de vehículos, así como también peatones que están llegando a recibir la dosis de inmunización. Días antes se habían apreciado largas filas de ciudadanos que llegaban a pie y en carro para ser inmunizados. Están prácticamente quienes llegan, pasan directamente a las que son las mesas de vacunación. No se puede ver aquí el operativo de tránsito para orientar a todos ellos, a aquellos ciudadanos que están llegando para recibir su dosis de inmunización. El día de ayer, este lugar era una larga fila que se había montado aquí, a lo que era alrededor del TEC y abarcaba hasta lo que es esta avenida Laurovillar. Hoy, contrariamente, esto luce así, vacío. Vienen quienes están llegando. Están siendo orientados a dónde dirigirse y prácticamente llegan directo a las mesas de vacunación. Sigue la afluencia de Matamorenses. Sin embargo, el día de hoy también se ha registrado igual como lo que son las sedes del Mundo Nuevo y CB135. Estas lucen vacías. Sigue la afluencia de gente, pero no en las cantidades como se habían registrado en lo que fueron los dos primeros días. Solo en la sede de la Facultad de Medicina se han registrado filas de ciudadanos. Hoy, este lugar luce así, poca afluencia. Sigue la gente interesada en vacunarse. Sin embargo, será por los mismos iniciales de los amigos que están con menos personas. Estas ya han disminuido considerablemente el número de ciudadanos. Como se puede apreciar, son pocos vehículos. Quienes aún no se han registrado, son tomados sus datos, son registrados y ya pueden acceder al área donde se está revisando la inmunización. Vemos aquí cómo está llegando la gente para ser inmunizada, pero sobre todo se está pidiendo que acudan el día que les corresponde la segunda letra de su apellido. Vamos a intentar entrar, a ver si nos dejan para que puedan apreciar en qué condiciones se encuentran aquí el lugar. Simplemente esto, pues ya ha disminuido las filas. ¡Buenas! ¿Nos permite entrar? Sí. Bien amigos, estamos entrando a lo que es la sede del Instituto Tecnológico de Matamoros, donde como puede apreciar, quienes están llegando, están pasando directamente a las mesas de atención. Así que si usted aún no recibe la vacuna y hoy su apellido empieza con la letra H-I-J-K-I-L, usted puede acudir aquí a lo que son las sede del Instituto Tecnológico. Mañana se está dando continuación a lo que es el tema de apellidos por el visitario. También se están atendiendo aquellas personas que no alcanzaron a venir en la fecha que le correspondían, en lo que son los rezagados que llamamos. También están siendo atendidos, como podrá ver, poca gente, poca la afluencia. Y ya están siendo rápidamente atendidos. O sea, es cuestionada más de unos minutos en lo que reciben la dosis, permanecen la media hora y se pueden retirar. Buena atención a los adultos mayores, se ha dado instrucción sobre todo de que se les brinde la mejora de las atenciones.